bienvenidos y bienvenidas hoy hablaremos un tema interesante se denomina las clases de grupos los grupos se clasifican de acuerdo a diferentes concepciones e intereses unos son más de utilidad y otros de menos trascendencia para efectos de la conducta grupal hemos seleccionado los siguientes los grupos primarios son los primeros en intervenir en la configuración de la naturaleza social de la persona por ejemplo la familia es uno de los ejemplos típicos de estos grupos se ha tratado de seleccionar una fotografía que se relacione con esta clase de grupos las relaciones son directas tienen un carácter íntimo son duraderos como la vida misma existe una mutua atracción entre sus integrantes está conformado por un número reducido de personas y en este grupo se define el nosotros los grupos secundarios se los define en oposición a los grupos primarios hemos seleccionado el campus de la universidad técnica particular de loja su universidad nuestra universidad en esta en este tipo de grupo las relaciones son un poco más frías menos distantes la relación es impersonal el tono afectivo y la interrelación es menor que los grupos primarios es el medio para llegar a un fin en este caso la universidad técnica particular de loja intenta formar al ser humano integralmente para que sirva a la sociedad los grupos formales estos tienen una estructura organizativa que está sujeta a jerarquías bajo reglas establecidas por ejemplo hoy me encuentro en el aula de videoconferencias es una estructura organizativa institucional porque cada uno de sus integrantes tiene que asumir una responsabilidad y actividades que desarrollar actividades que ya están previamente establecidas por la institución y la meta como grupo formal es precisamente lograr los objetivos propuestos mientras que los grupos informales se forman de manera espontánea para satisfacer una necesidad y sus integrantes no tienen el menor interés por los fines que persigue el grupo ni se preocupan por la estabilidad en él los grupos de contacto directo estos se relacionan en presencia unos de otros existe un intercambio de acciones entre sus integrantes lo que dan origen a los pequeños grupos en tanto que los grupos de contacto indirecto se interrelacionan a través de elementos no personales y estos originan los macro grupos lo hacen a través de teléfono de correo electrónico es decir a través de las diferentes redes sociales los grupos homogéneos los que integran estos grupos tienen características personales como son género edad estatus mientras que los grupos heterogéneos sus integrantes tienen mínimas coincidencias pero existe una riqueza de opinión entre ellos lo que favorece para que estos sean mucho más abiertos gracias